¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y casco que recuerda el ritmo del bandit presente que el líder es independiente y el presente no tendría bien loco, 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 loco hay chicha un atraso, un atraso, un atraso no dura ni muchachos, no dura ni nada 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 ni nada no dura ni nada ni nada